Nylea Norvind estrena novio Pero lo que llama la atención no es tanto que estrene un novio, sino la diferencia de edad que existe entre ambos, pues se dice que hay solamente 17 años de edad. Nylea Norvind se convirtió en tendencia luego de que compartiera una serie de fotografías a sus más de 150 mil seguidores, mostrando a su nuevo novio, con quien estaría compartiendo unos bellos momentos en la playa, mientras ella lucía despampanante y bastante relajada. Pero lo que destacó de las fotografías fue la diferencia de edad que había entre la madre de la famosa actriz y cantante, Tessa, y el chico con el que sale en las imágenes. Tanto que algunos no evitaron hacer rudos comentarios al respecto. Ja ja ja, nada más porque se dieron un beso, si no pensaría que son madre e hijo. Oigan, yo pensé que era su hijo, sin afán de ofender. ¿A poco le gustan más chavitos que usted, doña Norvind? Pero obviamente no todos fueron comentarios de ese tipo, pues también hubo momentos donde se asomaron bastantes felicitaciones y muestras de apoyo a la actriz, quien se ha mantenido en el ojo público desde hace un par de días que compartió fotos con su nuevo amor. Y recordemos que esta es una tendencia que se está refitiendo con las celebridades, porque no solamente ha sido Nylea Nordind quien se ha sometido a las críticas del público, pues no hace mucho Galilea Montijo también fue vista con el modelo Isaac Moreno, originario de Tenerife, que tiene 40 años de edad. Una revista de espectáculos fue la que mostró más del nuevo romance que sostiene Nylea Nordind, mucho antes de que la actriz compartiera estas fotografías, pues fue en marzo pasado cuando la captaron besando a su nueva conquista. Se trata de Patricio Mercades, un argentino de 35 años que según un informante de la revista, es un fotógrafo y artista visual, que ha mantenido una relación con Nylea Nordind desde principios del año 2022. Aunque no está 100% confirmado, se dice que la pareja se habría conocido gracias a un amigo en común, y que la chispa se dio debido a que ambos comparten gustos muy parecidos, como los viajes, el arte y la cultura. A pesar de que la diferencia de edad que existe entre ellos, es de tan solo 17 años. La fuente que habría dado estos detalles a la revista, también comentó que la pareja iba tan bien que incluso, ya vivían juntos en un departamento que tiene la actriz. Una historia de amor así, es buena para Nylea Nordind. Recordemos que anteriormente estuvo casada con Fernando González Parra, exactamente de 1988 a 1997, donde tuvo a sus dos hijas fruto de esta relación, Tessa y Nayan, y fue hasta 2010 que la actriz volvió a darse una nueva oportunidad en el amor con el cineasta Michelle Franco, quien también era menor que ella por 10 años, terminando su relación en 2015. Hasta ahora ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones al respecto, pero como bien decía el divo de Juárez, lo que se ve, no se pregunta. Gracias.